Los deportistas morelenses en los Juegos Deportivos Nacionales con ADE 2023 hasta el momento, el día de ayer en la última jornada de natación se suman ya 15 medallas en las diferentes disciplinas ayer se concluyó con la competencia en natación y que se está realizando ya en Jalisco así es que con 4 oros, 8 platas y 3 bronces a caray, parece que es el deporte que más le ha dado medallas hasta ahora al estado 4 oros, 8 platas y 3 bronces en la última jornada competitiva se aumentaron 3 más oro por parte de Sebastián González en los 800 metros también la plata en los 1500 libres por parte de Regina Cuevas Ortiz y Gael Sánchez Toscano segundo escalón del podio nacional en la prueba de 200 metros mariposa así es que ahí le va como quedó al terminar ya la competencia del 29 de mayo al 4 de junio la delegación estatal obtuvo por parte de Jonás Casademunt 2 oros, 1 plata y 2 bronces a caray, muy buen nadador este joven Gael Sánchez obtuvo 1 oro y 2 platas Rodrigo Ramos, 1 oro y 2 platas Sebastián González, oro y plata y Regina Cuevas, 2 platas ¡Bravo! ¡Felicidades! a los tritones morelenses además de estas 15 medallas de natación llevamos un oro en golf oro y 2 bronces en badminton y hasta ahí las noticias hay esperanzas en ganar en boxeo otras 2 medallas así es que de manera parcial son 21 metales los obtenidos hasta ahora por los jóvenes morelenses en estos Juegos Nacionales CONADE CONADE